Un circo y un zafarrancho es lo que sigue armando Saúl El Canelo Álvarez con el tema de sus peleadores futuros, en este caso para la fecha del próximo sábado 4 de mayo en Las Vegas. Había anunciado vía Instagram Germán Charlo que iba a pelear con Saúl Álvarez el próximo sábado 4 de mayo y esto no va a suceder debido a que un popular programa de televisión en los Estados Unidos de boxeo tenía un vínculo por tres peleas con Saúl Álvarez, una ya se había realizado el pasado 30 de septiembre cuando Saúl Álvarez le ganó a Germán Charlo, el hermano gemelo de Germán y ahora se rompió ese contrato, cada quien por su lado y ahora el mexicano dice que siempre sí, que ahora sí va a pelear posiblemente con un mexicano, mejor que diga el nombre y que no se ande con cosas, es irrelevante lo que viene diciendo Saúl Álvarez y es que el canelo va a pelear con Jaime Munguí el próximo sábado 4 de mayo en Las Vegas, Nevada porque David Benavides ya tiene un compromiso para esta próxima pelea y es en las 175 libras ante un ucraniano, se hartó del canelo y por ende se quedó como dicen por ahí como el perro de las dos tortas el canelo y tiene que elegir a alguien y ese alguien salió ganón y es Jaime Munguí, dicen por ahí que Berlanga Jr., hagan ustedes el favor, por favor Canelo, deja de jugar y dale a la gente eso que quieren ver de ti, tienes cualidades boxísticas, tienes muchas otras cosas más, eres un gran peleador, pero tienes que darle seriedad a tu carrera, a tu trabajo porque las últimas veces has peleado con puros bultos y la realidad es que la gente, la que paga un boleto, un pay per view y la gente que realmente quiere boxeo es la que sale perdiendo porque entre una y otra cosa, Canelo sigues haciendo dinero, pero no le das a los aficionados del boxeo lo que realmente quieren, ya se fueron los posibles peleadores que pudieron haberle dado algo al Canelo en cuanto a sacar lo mejor de sí, y ahora resulta que siempre va con un mexicano y vamos a ver si Munguía con esa poca defensa y muy pobre defensa con la que maneja puede hacer algo ante el tapatío.